Washington, vamos a pintar de esta noche a quien le ha dado Yo quiero todo Washington. No te manda la verdad, no te manda la verdad, no te manda la mía ¡Fumili! ¡Aquí! 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 ¡Fumili! Adiós Yo fui a todos a este mundo Porque yo me creo Yo me creo Porque yo me creo Cuando me creo Me creo Porque yo me creo ¡No! Gracias por ver el video.